Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Ramiro Moyano, es responsable de lo que significa la labor, una cuestión no menor, este tema de la economía, las finanzas en los globos. Ramiro, dos o tres conceptos que te parezca importante a la hora de mirar, digamos, hacia el futuro y en escenario tan complejo como el que tenemos en este momento en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias. Mirá, en líneas generales lo que por lo menos estamos haciendo nosotros y recomendamos es, en primera instancia, tener una muy buena medición de lo que ha sido la campaña 14-15, ya que es una campaña donde se conjugaron determinadas variables que quizás complicaron algo los números y de una forma digamos muy analítica y muy fría proyectar la campaña 15-16, teniendo en cuenta en este año en particular muchas variables que no están dadas, pero apuntando a tomar, digamos, esas variables de la forma más realista posible para no cometer ningún error, digamos, de expectativas que es quizás lo más difícil, ¿no? Que se pretende de esta campaña. Bueno, esto es abrir un poco la cabeza, ¿no? Abrir un poquito y mirar un poco más allá y no centrarse en un grupo de trabajo y que nos contagiamos con comentarios y con algunas previsiones que de pronto nos surgen, ¿cómo se hace para abrir este panorama, digamos? Bueno, ese es un punto muy importante el que planteás. Justamente, bueno, hoy en la charla lo comentábamos aquí en el curso, que es uno generalmente convive en entornos, sí, en comunidades donde vemos temas comunes de los agronegocios que son excelentes, sí, que son excepcionales en cuanto al desarrollo de ideas, en cuanto a la innovación y la aplicación de tecnología. Pero también es real que convivimos por lo general, mismo grupo de productores, empresas, y es inevitable muchas veces quizás mezclar un poquito lo que puede llegar a ser una expectativa, un deseo, sí, nuestro, con una realidad, ¿no? Con una proyección certera. Yo creo que algo muy importante, además de seguir, por supuesto, aprovechando toda la información de gestión y de innovación de los grupos del sector, retirarse un poco y poder observar desde afuera todos los sectores económicos y entender cuáles son las reales necesidades de todos los sectores y no solamente de este, porque es muy probable que hay determinadas variables que no tengan la misma implicancia para todos los sectores y nos pueden hacer tomar, si no lo vemos de esa forma, nos pueden hacer tomar decisiones que nos pueden, digamos, podemos pagar a futuro. Y es un poco de prudencia también, ¿no? Porque escuchábamos hoy, y quizás este viejo dicho de que el que mucha barca, poco aprieta, de por ahí retroceder un poquito y mejorar otras cuestiones, ¿no? Yo creo que es un momento ideal para repensar todo el negocio, ¿sí? Realmente nosotros lo venimos haciendo ya hace dos o tres años, pero creo que es el momento de replantear las estrategias de cada compañía o también de cada productor en particular, ¿no? Realmente entender dónde nos proyectamos a dos, tres, cinco años y con las variables más reales posibles entender si somos capaces o tenemos las aptitudes para lograrlo. Y sacar por un momento cualquier variable externa que no manejemos. En base a eso, si existe la necesidad de replantear la estrategia, bueno, aprovechar el momento ahora, replantear la estrategia y proyectar en base a esa nueva estrategia en un año que para todo el sector, digamos, va a ser por lo menos bastante movido. Por último, esto no es un juego de adivinanzas, ¿no? A medida que uno toma la lectura, va modificando ciertas cosas también, digamos. Exactamente. Hoy en día, a la velocidad que corren las ideas y cómo se mueve el mundo, es inevitable estar repensando y replanteando la estrategia. No va más esto de crear una estrategia a cinco años y revisarla a los cinco años. La realidad es que hoy podés estar pensando en una estrategia y lo más probable, si haces un buen seguimiento de ella, es que dentro de un año tengas que hacer algún ajuste. Creo que un poco ese es el juego para poder realmente adaptarse a los cambios que nos superan en velocidad y en cantidad, ¿no? Gracias, Romero. Un gusto. No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias.